hola amigos de youtube muy buenas tardes noches o días bienvenidos a su canal y en el día de hoy lo que es lo que es el tour de otoño disculpen la luz no hemos reparado las luces de acá arriba así que no se ve mucho bueno empezamos por aquí ya que está enfocando ahí arriba la cámara esos son dos guías que compré en ahorrera que se las enseñe el otro día ahí recuerdan que tenía mis girasoles pues que los girasoles se echaron a perder así que le puse estas guías que es de flor de maple hoja de maple en tonos como naranjas rojos o algo así tonos otoñales no ahí le puse esas dos guías por acá en el comedor le estuve comprando este mantel que es tipo madera así quedó no le hice nada más son sus flores son girasoles son rosas como color cremita estas como color blanco y la puse en su tradicional jarrón que me lo han visto cada año es un jarrón de barro de aquí de que venden aquí en la región como para echar agua a hervir frijoles no es como para echar agua es como una jarra de barro y por acá las calabacitas que hace como 23 años hice por aquí les dejo el vídeo para que vean cómo las hice y pues se siguen conservando no tal cual le puse lo de 24 calabacitas dos al lado dos acá un girasol como color naranja y del otro lado también tiene un girasol color naranja y así más o menos quedó mi perdón por la iluminación en serio se nubló ahorita estaba el sol bien fuerte pero no que así quedó lo que es mi centro de mesa y pues le dejé el típico servilletero y mi salerito por ahí no porque es lo que se ocupa en la mesa y así quedó más o menos el comedor algo muy sencillo yo no pongo platos nada de eso porque pues no yo no nada más el centro de mesa y este así este lo que se ocupa en la mesa ya por acá pues es la la que estuve comprando ese día la tela no que estás muy realita está muy muy realita pero son colores correspondientes ven naranja cafecito como color guinda y se ve pero es café y pues ese estuve poniendo aquí en mi cuarto le digo a mi esposo si le pongo forro dice el que no que así está bien por acá pues mis cortinas normales se ve todo para afuera del carro y todo eso y mis cortinas que son como color café la de girasol de ahí esta calabaza que me estuvo regalando mi paisana el año pasado pues otra vez la volví a poner ahí en medio de lo que es el muro y esas las cortinas pues son como color café verdecito y nada más estuve poniendo aquí en medio este listón que es este color anaranjado completamente nada más para que las agarren y así se ve está re chulo me gusta poco a poco fuimos avanzando en la semana y pues este es el resultado ya por acá pues en ese lado no puse nada porque tengo la medicina y todo eso así que olvídense ese rincón por acá pues mis cortinas de otoño de la cocina de la estufa y hay hoy ya está ahí porque es una casa real y pues hay hoy es verdad porque se comió hoy y nada más le puse una servilleta ahí los color anaranjada las florecitas y eso por acá ay dios se mató el gallo por acá nada más puse ese florerito este florerito de aquí con lo que es este dos flores los mosquitos ya saben dos rosas así como blancas y los dos girasoles y una calabacita también que me regaló mi paisana el año pasado ahí y acá pues cambié el este del servilletero es también lo estuve haciendo yo el año pasado y dice otoño con dos este girasoles bien chulo y bien bien rústico así de cartón y así lo dejé y así le puse esas letras yo no bien chulo y por acá arriba del refi pues igual puse una servilleta a los colores correspondientes y la canasta con sus flores suja de maple dos rosas al lado y así y pues fue todo y aquí pues de lo de la licuadora no más que no traje el vaso se me olvidó pues él tiene la licuadora su vestido después ya está el vaso ya para que no se lo pongo para que vean y le pusimos el vestido de la licuadora ya verdad y así en color naranja también está bien viejito creo que fue el primero que tuve en toda la vida de de hogar que he tenido de ama de casa la cortina y ya nos vamos para acá a la cortina de la aquí pues de la de la puerta de la cocina también tiene su cortina saben que éstas las adquirí el año pasado ya hechas por eso tienen su flequillo y todo eso y yo de todas estas yo las hice por eso no tienen flequillo porque está difícil para ponerle flequillo la flojera es mucha así que estas que compré para si tienen su fleco y todo bien chido no así que ya por último nos vamos por este lado y afuera de la casa afuera de la puerta más bien para que vean la corona de otoño que creo que ya se las mostré en otro blog porque me fascinó y digo se las muestro de una vez esta es nuestra corona de otoño ese estantapajado lo adquirí en bodega horrera le puse tres flores como tempazuchin sus hojas de maple sus girasoles y esa calabacita que igual me estuvo regalando un paisanazo el año pasado pues ahí se la pegué y qué bonito se ve qué chulo se me encantó esta corona de otoño así que eso es todo es todo nuestro adorno de otoño por este año no primeramente dios nos preste vida el año que viene para volver a poner y espero en dios el año que viene eso ya no está ahí y ya tenga mi mueble allá para arreglar mejor así que pues nos estamos mirando y luego el sal y el ojo me quedo mal dice que es un zombi hola amigos de youtube aquí saliendo de la casa adivinen a dónde vamos sí patricio está payaseando ahorita que está de buenas dice le da gusto ir a ver a su hermano ajá le da gusto porque a ver a ver a su hermano está lloviendo hermano aquí tuvimos tormenta aquí en guerrero tuvimos como cuatro días lloviendo ay dios mío en serio que bajan las energías están nublado para no te peinaste en la lluvia y viene ahí viene y se viene cercano que raro así nos ha estado lloviendo como de cortina de abic a ver si nos permite llegar hasta allá donde la lucha miren yo cargo mis aros que me compró mi esposo ese día y en la feria de la independencia de los colores de la bandera miren ando media pelona pero así voy sin gorro voy sin gorro porque este carmen nos invitó a su casa por primera vez desde que se junto carmen nos invita a su casa a conocer a la familia de su marido ahora es como quien dice y donde vive también la vez pasada la llevamos hasta allá donde vive pero pues nomás vi por fuera y ahorita si este por bueno vamos a ir a conocer su cuarto y todo eso no pero ya nos viene la lluvia va a llover y así ha estado todos estos días hubo tormenta ¿cómo se llama la tormenta? tropical ¿quién sabe qué? tormenta tropical ¿qué? no sé por aquí se las dejo pero si hizo estragos no dicen las autoridades que saben pues aquí de Guerrero que no tocó tierra tan profundamente tocó tierra aquí en Cuajinicuilapa entre Guerrero y Oaxaca o sea a límites de Guerrero y Oaxaca hay una costa chica y estuvo lloviendo en Acapulco también fuerte dicen que se inundó Tizcla Tizcla siempre tiene un siempre se inunda tiene algo que no está como que bien construida la ciudad o no sé cómo no sabe explicarles pero siempre se inunda Tizcla y no sé qué otro municipio aquí de Guerrero se inundó pero aquí también tuvimos mucha lluvia y a mí eso me baja la energía bastante yo prefiero el sol aunque me queme y aunque sienta fe aunque sienta calor yo mil veces el sol que la lluvia y los días nublados no me gusta así que pues si no me gustan o sea si tal vez un ratito un día sufocante como se siente feo ya hemos pasado eso se siente feo pero mejor suerte un carro con frío que con un carro con calor voy a llevar la lluvia para que graben la lluvia mira cómo está la lluvia ahí viste sí ya está aquí está ahí le entra como cortina eso que se ve ahí es como cortina ven adicional ahí les pongo señal señalas señal una señal para que la vean miren así es como una cortina puerto de abierto uno puerto de abierto ahí está ahí está la mía no es y nosotros no llevamos nada ah pues no verdad estamos llevados sí nosotros se invitaron miren así como una cortina de lluvia miren ahí como está de oscuro y para este cerro vamos creo baby para este lado todo está así pero es lluvia o es neblina eso que se ve no, en el centro es una guantaza es lluvia es lluvia verdad miren ahí abajo incluso aquí te digan un poquito aquí reportando que Tlapayor está lloviendo bien duro está lloviendo y está cayendo agua y agua de la que si moja y arrastra no derrite solo que seas de azúcar como yo miren miren como está miren 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 ahí como como cae en la lorazera de esta parte miren 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 oh my goodness si nos llegó el agua ni modo nos llegó el agua y así está todo Tlapayor el día de hoy domingo 17 de septiembre y como nos vamos a ir para allá para el hospital ahí se inunda en el centro todo no me dijo nada Ah, ayer estaba lloviendo ustedes, ¿no? Según dijeron que ya no iba a llover. Que ya mañana... Porque está lloviendo, yo creo. Aquí llevamos media hora esperando en el carro para bajarnos y nomás no se quita la lluvia. La lluvia está muy, pero muy fuerte. Ya se está abriendo por allá, pero no quiere, no cede. Si nos bajamos, nos vamos a mojar bien feo. Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok. ¿Cómo que Tik Tok? Ahí dice Tik Tok. Amigos, por aquí es otro día. Estoy haciendo rico hot cake para mi esposo. No vean mi estufa. La limpio hoy, la medio limpio hoy para dejarla más o menos limpio. Hoy es mi último día aquí en Tlapita. Mi esposo vino de regreso y le estoy haciendo unos hot cakes. Y su cafecito para que coma rico y sabroso. Y pues almuerzo no hubo, pero sí hubo para hacer hot cakes. Sí, ya acá es otro día y ayer ya no les hablé, ya no les dije nada. Pues fuimos donde Carmen, la lluvia no se calmaba. Comimos, conocimos a su familia y nos regresamos. Pero sí, la lluvia no se calmaba. Y pues por aquí anda mi esposo, ¿verdad? Luego les cuento la tontería que hice, pero al ratito. Miren, ahí están las noticias a todo lo que da. A todo lo que da. Pues resulta que hoy 19 de septiembre del 2022 volvió a temblar en México. Pueden creerlo, eso es una cifra, es una fecha tan sorprendentemente que tiembla y tiembla ese día. 19 de septiembre del 85, en el 2017. Y ahorita ahí no estuvo bajito, fue de 7.7, el temblor, casi terremoto. La cosa aquí que no lo sentimos tanto aquí en Tlapa, ni en Acapulco también, fue muy leve lo que sentimos. Porque el epicentro fue en Michoacán. Y se sintió en Guerrero, Tierra Caliente, Costa Grande y Ciudad de México. Pero acababan de hacer el simulacro, hace 15 minutos acababan de hacer el simulacro ahí en la tele. Se vio como, estaba ya en un programa en vivo ahí. Y como a los 15 minutos vuelve a sonar la alarma y dice, ahora sí es de verdad, vamos para afuera, tranquilos y no sé qué tanto. Y sí, se ve que a ellos sí les tembló en la Ciudad de México, moderadamente duro. Bueno, dos, tres. Pero aquí en Tlapa, yo me quedé cuando dijeron eso, me senté en la cama y me quedé así mirando. ¿Será, será, no será? Y empiezo a sentir, pero muy leve de lo oscuro, así muy leve. Ya me paré, me fui allá y me salí al portón y los vecinos bajaron de su casa. O sea, que sí, tembló, o sea, sí se sintió, pero no tan duro. ¿Y ven cómo andan? Bien gacha. Aquí anda Pato Patrulla, llegaron dos puntos de la escuela, bendito Dios. Y ya se nos dobló otra vez, ¿saben? Estoy lavando porque mañana pues vamos para Acapulco. Y ya está chispeando. En serio que no, no deja. Y dicen las noticias que va a seguir lloviendo en Guerrero. Mucha lluvia. Ya exagerada, siento yo. Ya está exagerado el asunto. Acabamos de comer ahorita. Vino mi señora hace un rato, me ayudó a hacer la sopa. Hizo sopa. Y este, y ya comimos con Pato, ya comimos este, iren, sí, pues está chispeando. Voy a levantar la ropa que esté secando. Y ya comimos este, la sopita que ya nos hizo, ya había pollo en el, en el refri. Y también lo calenté y ahí se me está quitando el pollo y la sopa. Y fue lo que comimos hoy, ahorita estoy, dice que yo lavando, pero ya está chispeando otra vez. Y yo por más que le pido al sol que salga, no quiere salir. Para que se seque mi ropa, por favor. Y en los gatos, sí, en los gatos. Ay, ya está lloviendo. Hola mis amigos de YouTube. Aquí es otro día. Ya no estamos en Tlapa de Comunfor, ya estamos en Acapulco. Y vamos rumbo a la quimioterapia. Aquí me viene el Vítor. O sea, como siempre, bien cansado, mi vida chula. ¿Estás cansado, papi? No. No, nomás poquito. Nomás poquito, dice. Este, ahorita me van a dar la quimioterapia. Ayer ya no les grabé porque pues empezó a llover en Tlapa. Según yo estaba lavando y ya no se armó la lavada ayer. Este, salió bien, bien como dos horas el sol y ya leí otra vez. Y ya no les grabé y ya me quedé, este, sin hacer literalmente nada. Mi suegra me fue a ver, me ayudó a hacer la sopa. De ahí comimos, ella se fue y me quedé con los chamacos. De ver, ayer los chamacos llegaron juntos, ¿no? Al mismo tiempo. Y ahora ustedes, ¿qué? ¿Dónde se toparon? Dice, ahí, ahí, en la parada. ¿Cómo ves? Así que se vinieron, se vinieron juntos. Llegaron los dos al mismo tiempo. Y digo, ah, qué padre, llegaron al mismo tiempo. Y ahí comimos con ellos y ya no les grabé nada. Pero ahorita sí vamos a la quimio. Llegamos en la Ruiz Cortines. Y, ¿qué les iba a decir? Ah, que les iba a comentar la estupidez que hice el otro día. El carro. Perdí la llave del carro adentro de la casa. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? La rastreamos, la buscamos por todos lados. Y no apareció la pinche llave. Y ya aquí mi esposo, pues, tuvo que hacer otro gasto. Y él trae el cerrajero porque le sacara otra llave. Porque estos carros, aunque está así como lo ven, a nosotros no sirven mucho, ¿verdad? Pero no es último modelo, nada de eso. Pero ya trae chip, la pinche llave. Así que tienen que sacar el chip de la llave. Y eso cuesta mucho dinero. Así que sí, otra es la estupidez de mi parte. Y no apareció en ningún lado. Algo apareció ahí, se la comió. Digo, sí, tú ándale. Y pues ya ahorita ya traemos llave nueva. Y pues, no más. Eso los quería decir. Muy soltera. Y aquí va este Víctor. Este me lleva rumbo a la quimio. Este, la primera de tres que me van a poner, me van a poner tres seguidos. Ya después les grabo otro videíto. Si tengo ganas y alientos de hacerlo, les digo cómo estuvo. Porque, pues, quién sabe. Según el doctor, me alucin dice, listo, que esta iba a ser menos carecida para el cuerpo. Porque yo le dicen que ya no quería quimio. Que me hacen bien feo, que nomás me enferman. Yo le dije, cada que termina una quimio, o me da diarrea o me da tos. Y tengo que tomar antibiótico y más me pongo anémica, le dije. Y ya fue que me recetó unas vacunas y me dijo, esta que le voy a poner no le hace tanto daño al cuerpo. Le dije. Pero son tres días seguidos, pues. Hoy es martes, martes, miércoles y jueves. Y son con agujas especiales. Ahorita mi mamá pobrecita le hicimos batallar buscando las agujas por todo Acapulco. Porque son agujas diferentes, ¿no? Porque me lo van a poner aquí en el pecho. La primera vez. Ahí se ve la cicatriz, ¿ven? Ahí se ve. La primera vez que lo van a enterrar ahí. Y, pues, son agujas especiales que no da el sector salud. No sé si las de y acá hacen su trance y las venden por otro lado. Pero, pues, el sector salud no las da. Las tenemos que comprar. Y cada aguja, creo que están como en 150, ¿no? No sé bien. 150 pesos. Y, este, digo, está extraño, ¿no? Porque si ponen el catéter, que es el más caro. Porque la aguja no la dan, que es más barata, ¿verdad? Si saben que el sector salud pone el catéter. Nosotros no lo compramos, lo pusieron ahí. Pues, está extraño. Pero, ya saben que la corrupción está por todos lados. No digo que eso sea, o eso esté pasando. Pero, te quedas pensando, ¿no? O sea, si dan el catéter, ¿por qué no dan la aguja? Si es más barata, ¿no? Y, sí, pues, la tenemos que comprar. Y, pues, ya no hemos... Ahorita, este, mamando o comprando. Ahorita nos espera ahí allá en el hospital. Ya casi llegamos. Y, este, pues, nada. Nada más despido este video. Este, lo voy a juntar con los otros días que les grabé. Y, pues, muchas gracias por vernos. Por estar aquí al pendiente de... De esta familia Guerrerilce. En sus bloqueras de Don Alistis. Así que, nos estamos mirando, ¿no? Y, ahí, me encomiendan las oraciones para que todo salga bien. Y, esta quimio me caiga bien. Y, no haya tantos efectos secundarios. Y, que vaya al punto, al punto. Que mate el chingado, bicho. Porque, si no, ¿de qué sirve que me esté poniendo pinche cosa esa? Si no está matando al bicho. O sea, que lo mate. Que lo mate. Y, ya le dije a mi cuerpo que coopere. Que, también, haga lo suyo. Y, que saque fuerza. Y, que lo expulse del cuerpo. Porque, yo no nací con este mal. ¿Sí? Así que, pues, sí. Así que, este, me encomiendo sus oraciones. Y, pues, vamos a la batalla. En nombre de Dios, que todo salga bien. Y, que esto haga efecto positivo en mi cuerpo. Y, pues, se logre bien ser eso. Así que, nos vemos en un próximo videoblog. Así es. Hasta la próxima. Gracias.